¡Ey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo ven? Hoy les traigo un nuevo video que tiene experiencia fácil, rápida e instantánea pero también tiene experiencia AFK, así que consigan lo mejor de los dos mundos pero si quieren un mapa designado solo para experiencia AFK o solo para experiencia instantánea pueden chequear varios de mis otros videos que están designados solo para esos tipos de experiencia pero comencemos, el código para este mapa estará apareciendo en tu pantalla y no nos metamos en el mapa, pero también estará en la descripción por si simplemente quieres copiar y pegarlo también si eres nuevo en el canal, muchísimas gracias por lo que quieran en el video en verdad no sabes lo que significa para mí y para el canal simplemente tenerte aquí significa muchísimo y ya somos más de 900 suscriptores, en verdad significa muchísimo para mí y también me explota la cabeza pensar que ya estamos cerca de los 1000 suscriptores y te quiero agradecer o recompensar por ese número porque una vez que lleguemos a los 1000 suscriptores estaré haciendo un sorteo sobre un pase de batalla un skin completamente gratis para ciertas personas que estén suscritas lo único que tienes que hacer es estar suscrito y si quieres que pase más rápido suscríbete y comparte con tus amigos también si te gusta el contenido de glitches de experiencia o quisieras ser el primero a todos tus amigos y llegar al nivel 200 te recomiendo que te suscribas también porque estoy subiendo dos mapas al día de los mejores mapas que voy a encontrar pero no perderé nada más de tu tiempo y comencemos primero lo primero, esperaré 15 minutos ¿por qué? déjame explicarte, mientras más tiempo esperamos más experiencia conseguimos, pero yo considero 10, 15 o 20 minutos la mejor cantidad de tiempo porque uno no espera tanto tiempo y consigue bastante experiencia ustedes pueden hacerlo instantáneo, pueden esperarse una hora, 3 horas, hacerlo en 30 minutos en verdad no importa, solo me encantaría saber cuánto tiempo esperaron y cuánta experiencia recibieron así que haré un pequeño corte y regreso con ustedes bueno gente, ya me esperé los 15 minutos, así que comencemos primero lo primero es que les enseñaré el botón de experiencia AFK así mientras hacen todos los botones van consiguiendo experiencia AFK el primer botón estará justo detrás de todas estas máquinas expendedoras justo, es un, justo ahí, es justo detrás de la, del, del rifle primal del Atomigón y la escopeta primal, creo yo que era esto siguiente aquí, y aquí tienen que empezar a saltar y no se preocupen, hay veces que toma bastante tiempo que los teletransporte pero, que los teletransporte, pero eventualmente los tirará aquí y el botón de experiencia AFK estará justo en esta esquina así que simplemente miramos acá y aquí encontraremos nuestro primer botón una vez lo presionemos nos teletransportará de regreso y con esto empezaremos a ganar experiencia AFK ahora podemos, aquí hay 4 botones contando el de experiencia AFK así que tenemos que regresar ok, ya fue bastante, bastante suerte pero simplemente tenemos que venir hacia este símbolo y mirar hacia arriba aquí encontraremos el segundo botón que este nos dará experiencia instantánea y ahora simplemente tenemos que regresar así que hagamos eso bastante rápido ahí está el siguiente botón estará siempre los teletransporta al mismo lugar simplemente miramos hacia el frente hacia abajo y justo aquí encontrarán su siguiente botón detrás de estas cajas aquí encontrarán el siguiente botón una vez lo presionen los teletransportará de regreso y empezarán a ganar más experiencia ahora no regresamos al mismo lugar así que hagamos eso otra vez ¿dónde está? ahí está ahora simplemente tenemos que bajar hasta la parte más baja justo aquí y ahora tenemos que pasar por aquí esperense, ya me perdí ¿dónde era? ¿dónde era? es que esta nave a veces es un poco rara ok, justo por aquí simplemente tienen que encontrar estas consolas que mirarán ustedes en su pantalla y en la del medio encontrarán el último botón en ese lugar cuando lo presionen empezaron a ganar experiencia AFK y ahora para el siguiente simplemente tenemos que venir a esta donde está la cabina para cambiarnos de skin y los orbes estos de colores tenemos que tener los orbes a nuestra izquierda y empezamos a construir 5 rampas así que 1, 2, 3, 4 y 5 ahora 4 pisos hacia adelante 1, 2, 3 y 4 miramos a la derecha y construimos 4 más 1, 2, 3 y 4 y justo aquí en el centro encontrarán su siguiente botón una vez lo presionen nos teletransportará de regreso y empezarán a ganar más experiencia para el siguiente simplemente tenemos que construir hacia la caja de cristal donde siempre aparecemos así que hagamos eso bastante rápido y ahora simplemente saltamos y en la esquina de la derecha justo aquí encontrarán su siguiente botón lo presionan, nos teletransportará de regreso y empezarán a ganar más experiencia y ahora para el último simplemente tenemos que venirnos a estos como cilindros de colores o como le quieran decir los tenemos que tener a nuestra izquierda y construimos 5 pisos hacia adelante así que 1, 2, 3, 4 y 5 y justo aquí brillarán azul lo único que tienen que hacer es cualquier emote y con eso ya empezarán a ganar más experiencia esos son todos los botones que he encontrado en este mapa si ustedes han encontrado alguno más que yo no o que no haya enseñado por favor déjenmelo saber en los comentarios me encantaría saber que cosas me salté pero eso es todo por hoy si te gustó el video por favor considera suscribirte, dejar tu like y comentar abajo que te pareció el video estoy viendo dos videos como estos todos los días así que si este tipo de contenido te gusta y te llama la atención te recomiendo que te suscribas también si quieres entrar en el sorteo de los 1000 suscriptores simplemente tienes que estar suscrito y una vez que lleguemos a los 1000 estaré anunciando a ciertos ganadores así que eso es todo por hoy espero que te haya gustado el video espero verte a la próxima espero que hayas tenido un gran resto un gran día o tengas un gran resto de tu día espero verte a la próxima que Dios te bendiga y espero verte a la próxima ¡Adiós!